Si joder, ya este me ha sido una trabota, si joder hermano, joder hermana, si joder Donali, Donali, ven algo de beat, Donali Si joder, que pasa si yo no voy crazy, tendré que trazar y dir que me le ser Que no ya resquecer, que tarto pronto toca, no pergues la pilota, nos tornaremos a bore Si quedes en rele, pero no pare, no es compare, ni preocupes compare, que no hi ha aquí mos pare No tant en les últimes, alumnes, payaso i mestre, el mestre encat, la costra nostra, gosigat Que, 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 això veri huevo, gosigat, gosigat Això veri huevo, la costra nostra Yo, sempre vaig ser anti-tot, un càncer mal curat, un veri sense sentido Yo, sempre vaig ser anti-tot, un càncer mal curat, un veri sense sentido Del cuc, de la bomba, de la fusta, la carcoma, la bota que go colma, molmo de la broma La granota, la rata, la pota, el toy, la merda que no l'oranca que està fins en coi Un bon chaval, un bon chaval, en cac, que, to li xie mal Un bon chaval, un bon chaval, en cac, que, un poc radical Vides rapides, de un migadón a volte, caretes pal y de boquetes tortes Tan betting cops, que no me soportes, ni que me importes Sin corte Sin corte, chavales, vámonos, vámonos, vámonos Sin corte Sin corte Punky, kinky, bacales, heavies, hippies, junkies, currao pa' qué Estudia pa' qué, men vais pa'l parque, men vais pa'l parque Mala ruina, mon mala ruina Ya ven en el madero, busca china per la quina Mala ruina, mon mala ruina Ya ven en el madero, busca china per la quina Cortate, cortate, cortate que al final no toca cortarnos Agua, agua, agua Aguit La dirección a... El centro de menores de Parmen Un rollo de pamoy entre sal y oli Una guerra amagada entre paper i boli Recabro malparit, en cric galimàtic que trenca el silenci del mood Sensacions que mai cauran en l'oblit Una veu trencada que mos recorda cada nit Un bon xaval, un bon xaval Encara que un puto animal Perquè jo sempre vaig ser antidot Un cáncer mal curat, un verí sense antidot Jo sempre vaig ser antidot Un cáncer mal curat, un verí sense antidot Ja... Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil